Durante el fin de año, del 31 de diciembre al 1 de enero, en el departamento se registraron 25 personas quemadas con pólvora, aumentando 83 los casos presentados. De las 83 personas quemadas con pólvora, 33 son menores de edad. Además, dos personas han sufrido intoxicaciones con fósforo blanco, generando el aumento en este hecho debido a que en la temporada pasada no se presentaron intoxicaciones. Muy grave, es un balance que muestra que superamos la cifra del año 2018. Estamos camino de llegar a la cifra del 2017, es decir, que el trabajo que habíamos hecho los últimos dos años se perdió. El número de quemados supera la noche del 31 lo ocurrido en el año anterior, el número muy grande de muchachos entre los 12 y los 32 años, algunos mezclados a pólvora y licor, con lesiones que dejarán afectada la capacidad laboral de estas personas de por vida. Desde la gobernación del Valle del Cauca, durante el presente año se realizarán actividades para evitar que para la futura temporada decembrina aumente esa cifra. Lo que tenemos que hacer es trabajar nuevamente durante todo el año, no perder la esperanza y concentrarnos en los grupos de edad donde estuvieron el número máximo de heridos para tratar de evitar que en la Navidad del 2019 ocurran hechos similares. El total de personas quemadas con pólvora por municipio es la siguiente. San Pedro, Bugalagrande, El Cerrito, Anserma Nuevo, Caicedonia, Florida, Restrepo, Yotoco, La Unión y Río Frío, uno. ¡Gracias! ¡Gracias!